qué pasa familia bienvenidos al nuevo juego de pokemon vamos a crearnos el perfil como estamos viendo aquí vamos a ver las variantes que hay la verdad que tengo muchas ganas de ver este juego porque tengo las expectativas muy altas tengo muchísimas ganas de hecho ya estaba jugando pokemon go de nuevo y una de las cosas que quiero hacer es traer al canal los pokemon en todas las generaciones vale desde el primero al último sobre todo para recordar un poquito como era la experiencia de juego de aquellos tiempos tan increíble porque yo creo que los pokemon antiguos eran de los mejores vamos a hacer algunas y un personaje un poquito raro menos vamos a hacer la peli rojo la verdad que este aspecto está bastante chulo índrome indumentaria uy por dios como estoy esta ropa está bastante más guapa y continuar vale conjunto esto me gusta muchísimo esto me gusta muchísimo muy relajante para el óptimo de m76 en el 12 creo que este será el código para agregar a gente no está muy guapa profesora osfora bienvenido a ellos me llamó fuera y soy la directora del instituto me dedico a investigar la misteriosa energía que rezuma él esta isla la llamada energía a ellos acabo de llegar verdad dejando adivinar eres un entrenador pokemon pues claro ha venido atraído por los rumores acerca de los combates unit no es así pues la verdad que sí los combates son combates pokemon los utiliza energía a ellos si quieres participar deberías conocer la regla vale implementó un nuevo sistema de jugabilidad no te importa te da la palabra a mi compañero en este juego ya sabéis que la gente que lo haya que haya hecho una pre reserva tiene una serie de ventajas vale porque hay como una especie de pase y en ese pase ya tiene una recompensa extra que el resto de gente no tiene ya sabéis que este juego sale en otra plataforma lo estamos probando ahora mismo en android pero ya salió en otra consola un mes antes nosotros vamos a disfrutar de la segunda temporada déjalo en mi mano profesora encantado de conocerte necesita que te echa una mano los combates de verdad que sí y cacho vale espérate para practicar conmigo con este pikachu instituto aeos este nombre no me gusta mucho a ellos y cacho y largo alcance posee una gran capacidad ofensiva y experto en movimiento de largo alcance este tipo de cosas me encanta ese tipo de cosas me encanta las fichas técnicas las pantallas están siempre por los datos la estadística este tipo de cosas me gusta muchísimo tengo muchas expectativas en este juego yo creo que va a ser una serie importante en el canal ponerme los comentarios si queréis que traiga este juego al canal más a menudo vale sistema de batalla tiene aspecto a que va a ser como el pokémon estadio no bienvenidos al área de entrenamiento aquí aprenderemos las nociones básicas de combate los combates son pokémon que se disputan por equipo el ganador se decide según la puntuación aprendamos a desplazando por el mapa vale 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 que ir moviendo por aquí genial sigue avanzando ok llegando mira en un iphone salvaje ojo que me mete derrota iphone dios 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 qué guapo tío energía 4 de 30 vale si este como sea así todo el tipo de combate va a estar muy guapo este juego se deposita en una de las bases del equipo rival que haya reunido en tu unit val la puntuación del equipo aumentará cantará victoria a que el equipo que consiga anotar más puntos las bases enemigas vale mar con tanto en la energía es que ha acumulado en el unit val ok los cuatro puntos de energía que acabamos de coger no marca tu primer tanto esto me gusta demasiado esto es como ojo esto me gusta demasiado vale vamos a llegar aquí y vamos a poner en práctica lo que han dicho hay que dejar pulsado tanto más cuatro vale bonito tanto sigue acumulando energía para aumentar la puntuación ojo aquí hay aquí hay guerrilla vale consiga 30 puntos espero que el sistema de combate no sea muy dios dios espero que el sistema de combate no sea muy denso que sea así en plan chulo dios yo lo que le metió vemos que tiene cuenta atrás el tema de la de los ataques especiales que no va por punto ni va por nada simplemente va por jugabilidad esto está muy guapo eso está muy muy guapo tío eso está muy muy guapo y os santo lo que le metió dios santo lo que le metió llevas 4 de 30 a 14 vale aquí hay más ya decía yo digo vale aquí más ojo vale 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 el ataque el ataque le afecta a todos vale o sea va rebotando es que está súper guapo porque esto es lo que hace que cuando tenga varios rivales puede atacar a la vez e incluso va a recibirlo cuando tú vayas con tu equipo imagino que será igual vale toca aquí para aprender el movimiento los movimientos pasen una potencia excepcional pero lleve debe llenar la barra en el medidor al 100% para poder utilizarlo esto hace combinación de ataques y todo tiene que ser espectacular o no el guardo hórtel y empezamos ya con un guardo hórtel tío bueno más que pokémon agua igualmente y vamos a poder meterle imagino que al principio será fácil no para aprender a jugar pero bueno y lo vamos a la facia está hecho para que gane fácil vale aquí tenemos el indicador el guapo a veces los pokémon rivales dejan caer unidades de energía al ser derrotado si ve alguna coge las más cuando alguna derrota a tu pokémon también deja caer unidades de energía vale o sea que tú las pierdes también vale vamos a pillar algunas para aquí estoy frito por pillar algún charizard estoy frito por pillar a escribirte el chip bulbasur también he visto que había por ir a algo en la gente que ha pillado la primera temporada tenía ventaja no recuerdo muy bien pero está investigando un poquito la verdad que está bastante guapo no charizard hablando del rey de roma porque no participa en un combate de 5 contra 5 con otros entrenadores tu pokémon será charizard pues los voy a machacar a long flame picacho en no la uuuh contra machangangar wigglytuff absol absol es uno de los pokémons que no conozco y venas out dios nuestro equipo es mucho más fuerte creo no creo está el estadio maestro donde también se disputan combates la oficial en la zona morada corresponde en esa mapa hay una ruta superior e inferior por donde se reparten las bases de cada equipo vale lleva tu energía a la base enemiga para que tu tipo consiga puntos para lo sea tienes que derrotarlo y llegar al punto a este para reclamar la energía si se juntan varios miembros de un equipo el tiempo necesario para marcar el tanto será menor esto está increíble cuando tú vayas a jugar y te pongas por discos por ejemplo para llamar que por cierto tenéis un canal de discos para encontrar gente para jugar hay salas de dos jugadores de tres de cuatro salas con más por si queréis hacer dúo tríos con alguien en plan for night free fire counter en la sala del juego que queráis vale os podéis reunir y en esa sala por ejemplo si sois tres o meten los seis no puede entrar nadie más a molestar o es simplemente para que encontréis los compañeros para jugar este parece si disputamos lo tenía en el enlace de la descripción vale en el debajo del vídeo recuerda que el equipo que haya tenido a punto cuando se acabe tu charizard de prensa no empezará con un charmán del nivel 1 pero irá subiendo de nivel a ser hermandas de préstamo el préstamo no lo quiero tío lo quiero guiar yo creo todo bueno vamos vamos a seguir aquí vamos con un poquito en equipo vamos a seguir nos la que hemos vuelto a hacer dios realmente yo me toque acercar para atacar este no es como pikachu pikachu tenía que podía atacar de lejos pero ahora vamos por aquí abajo como lo loco un poquito la aventura por aquí pirotecnia giro de fuego y todavía tengo no aprendido a la que vamos a meter un poquito de caña aquí me pueden hacer el poquito como yo mira como ya esta es que no lo tengo aprendido todavía vale un otro vídeo el sistema de juego está bastante guapo con los controles vamos a liar aquí cosas bastante guapas y aquí está el otro vale tiro de fuego perfecto y me imagino que será también más fácil de lo normal se armando el charmeleon pero está pasando bien bien porque no ha evolucionado al charmeleon porque no recién un punto de experiencia cada vez que derrotan un poco más salvaje vale como veis gracias se puede subir de nivel evolucionar evolucionan sólo han hecho nada y acumulando a punto para evolucionar de nuevo por lo visto porque no ha progresado tanto que ahora puede aprender un nuevo movimiento vale pues vamos a aprender lanzallamas a ponerlo en práctica este es bueno que este el ataque típico de echarizar el lanzallamas como no aprender esto vale empacando empacate voy a poner una filipina no corra no no corras vale marcado tanto y acaba de entrar una velocidad de la zona enemiga de la del equipo rival reducen tu velocidad de desplazamiento vale bueno no problema voy a coger esta bolita por aquí vamos a marcar aquí el tanto no no como se está quedando sin pes de una base de equipo para curarte vale a punto de matarme están a punto no me creo que no no me puede matar tío corre no 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 te creo tío parece que tomó que no puede aprender un nuevo movimiento elige que movimiento aprender cuando derroten a tu pokémon también perderá cierta cantidad de energía pero no pasa nada porque me reaparecerá rápidamente en la salida vale y el análisis no es la que me ha metido este dios lo que me ha metido imagino que estará hecho de tal forma para que para que te mates no para ir aprendiendo la forma después voy a eso a curarte ya hemos dicho que tienes que ir a tu zona la marada sigue así ok vamos a pillarlo también por aquí he perdido un poquito de energía un poquito bastante pero de un poquito bastante de energía no 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 me da tiempo activarlo tío no da tiempo activarlo llamarada y te doy para el pelo perfecto estamos viendo que está así tengo que marcar dos tantos no así que vamos directamente para avanzar un poquito el tutorial venga mira mira cómo corre mira cómo corre vamos dios 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 jajaja charizard ya flipante tío tíos como reparte charizard esto ya otro rollo esto ya es otro rollo no sé otro rollo dónde vas no vas machán dónde vas machán que te doy para el pelo que te doy para el pelo que ni lo cuentas machán dónde vas le vas chaval venga venga tú también tú también venga perfecto tú también venga ahí no 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 que se me ha complicado la historia un poquillo se me ha complicado un poquillo la historia me ocurre un poquito pero no vas a mí que marco un tanto vale que marcar dos tantos para recuperar un poquito de esto vamos a meter también por aquí ya que estamos los dos ha aparecido a la zona central y qué pasa con el poco muy legendario podrá marcar tanto con más facilidad afrontar el reto solitario es pelea aguda así que mejor pide ayuda a tu aliado vale o sea hay que pelear con zap 2 nada más empezar hay que pelear ya eso va a cañero eso no es juego para tanto esto no juego para tanto tío vale como legendario más que no será la leche no marca muchos tantos y ganas bueno vamos con los compis por aquí un cable venga tú también cae cae perfecto perfectísimo tío vale tenemos que llegar ya aquí con esta nuestro compi tanto será bloqueador si recibe daño mientras está marcando a vamos venga 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 no 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 puntos perdidos 30 tíos es más complicado lo que parece el juego parecía muy fácil al principio parecía fácil al principio precio más fácil de lo que es realmente vamos vamos ganando igualmente pero es más complicado lo que parece vamos a tener que jugar un poquito más en equipo vale qué os parece el pokémon unix creo que está bastante guapo no me gusta bastante si recibe daño pues no no puede hacer nada recuperamos aquí casi todo lo que hemos perdido antes y al final no hemos podido ni ganar hemos por tiempo vamos a ganar pero no hemos podido ganar avasallando al rival me refiero conquistando todo a punto yo de terminar el último me han matado yo a mí a ver qué pasa nivel de entrenador más uno vale subimos de nivel 2 licencia unir disponible a partir de nivel 3 monedas y desafío nobel vale no lo vamos a compartir y nada subimos menú principal y el char y faltó que brutalidad de juego está muy muy guapo el juego qué tal ya ha conseguido ya escogido el tranquillo a todos los combates unir la verdad que sí si no te ha quedado todo claro puede entrenar tanto como quiera mediante la opción de práctica no yo lo práctico yo directamente juego te voy a regalar la licencia unir de un pokémon para celebrar que ha participado en tu primer combate elige el que más te guste estoy dudando entre snorlax y cacho y charizar pero yo creo que charizar con diferencia no es una licencia perfecta para curar y su carrera porque hemos aliado yo siempre voy al ataque cuenta con un mayor aguante ideal para defender a los pokémon aliados o sea una gran capacidad ofensiva y experto en movimiento de largo alcance y cacho la verdad que es muy bueno y su gran agilidad lo hace ideal para marcar tanto y perseguir a los pokémon que intentan unir muy buena también y charizar se adapta muy bien a cualquier situación por su excelente equilibrio entre capacidad ofensiva y aguante con diferencia chariva con diferencia vaya hace hasta que pokémon recopile los datos increíble tío en otro momento quiere empezar a jugar sin vincular una cuenta no pero bueno vamos a dejarlo por aquí voy a vincular alguna cuenta vale y tenemos serie nueva en el canal si os gusta además pues yo creo que está bastante guapo contarme vuestra experiencia que pokémon habéis elegido vosotros y nos vemos el siguiente vídeo un abrazo